hay un montón de chimbolos que andan ahi es que como se tiraban a hielo aqui se se pega, ahi va a caer la diana no, seguramente dale pues diana, ya sin pa dale pues y apúrese que ya es tarde y bastante sin poder diana apúrese diana tu puedes hija vamos hazlo diana no lo piense que entre mas lo piense es peor uno hija mira yo puedo de un solo si pican duro es que no me mojes no me mueves la cancioneta que no quiero mojar el micro hermano salite ya lo vamos ya no hay mojado yo le digo que acecha la presa dale hija acecha la presa que mala rana esta negra apúrese que falta la besi todavía hija garrapatudas dale apúrese dale hija solo brinca dale pues no pasa nada ya no se le dije mira otro si es que estan ricos dale pues 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 la pensó apure por favor apure se como no así si si taquito si no pasa nada aquí en arena de aquí aquí que calla no pasa nada hija el cipote moreno así como venía machista si tenía que tirarse hija sin tanta paja mira sobre ti ya tiene el brazo de armando un breve vaya y vas a caer bien acá vale lo digo yo que lindo y qué lindo viera la vista que tengo de aquí yo mire como pelea si no quiere que la tope tira aquí no estamos en guatemala dijo listo aquí al armando si así sí sí vaya mejor todavía aprenda a ver va 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 solo tiene que apuntar ahí donde está la arena o si no hay donde que haya para que a hoja mire te recomiendo que busquen una mancha de pululo si anda andamos ropa todos andamos ropa sí 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 y así nos metemos al pues sí pues sí si sale rojo ya sabemos por qué va usted si sale si 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 no importe, no importa. no se preocupe que todas las mujeres pasamos por eso. El primer día Ahí por donde está Armando Si es posible allá mejor Todavía en los más hondos Si es posible ahí Como salto Pero no como que saltó en la arena Más grande el salto Allá en los Juegos Olímpicos No saltó casi nada O si llegó al tercer lugar Ahí voy Ahí voy ¿Quién se quiere tirar? Apúnteme Pero se puede golpear No se borra No se borra, no se golpea Yo si me golpeo Es pura agua No, yo caí en la piedra negra Que está ahí, digo, en la Jessica Que es lo que quería ver yo Dale, si quiere ver Dale, pues, dijero Ya veo todo yo Dale, pues Dale, pues Va, ya está bien Va, ya está bien Va, ya está bien Está bien Así es, fue de Me llega, Bessi Salió valiente la Bessi Chocale, Bessi Esa es la actitud Bessi Eso Solo mujeres Es como por formar Chocame, chocame Las mujeres No, es el primer hombre Barón, digo Pero me tiré Sí, fue el primero Fue el primero Fue el primer macho Que tiró mal Que tiró mal Sí, va a ver Porque aquí como, mire Toda la arena Es que le metió toda la arena Vaya, quitarsele por ahí, mire Vaya, pues, dale, pues Ya, Diana ¿Van a tirar? Ay, hija Con que tiró la Bessi Está acostumbrado ¿A dónde? No lo desechó Ey, cama Está acostumbrada Dice, ¿a dónde, hija? ¿Y esta alma a llegar allá Para, a Najechiel? No se la tiró de allá No se tira ¿Se tiró a Najechiel? Ajá, no se tira Y vamos a ir allá también, va Sí Ajá, cabal Allá, pana, hija Otra vez Hija, ponle en mente Para que te vayas acostumbrando No, ahí está alto Ahí está rico Déjale, Diana Mira, si no me pierdes el miedo A hoy, no lo vas a perder nunca, hija Siempre va armando Armando, todo la vez No vale la pena, hija ¿Como cinco segundos Durás en el aire? No sé Allá Sí Es que solo vas a caer Ahí una que cayó la Bessi Y ves todo lo que vas a hacer Mirá, tembé, hija Es que mucho lo pensó, Diana Es que es el problema Que mucho lo pensó Aprendí al varón negro Que solo, de un solo, ve A la Jessica, digo No, o sea, no pensarla A no pensarla Ajá, cabal Lo mismo que ustedes sentían Cuando yo hacía drama No, ya no hace mucho Ya no hace Te equivocas Porque ya no habrá Dale, Diana Dale ¿Quién? La Jessica La negra, sí Te va a sentir bien Cuando ya te hagas el tiro También a la crecentada Cada vez Usted fue de las primeras Que tiró Va Cuando estiramos juntos Llega Navidad Y yo Sin ti Ya esperamos Como 20 minutos Vaya Van 20 minutos Con 4 segundos Hasta llegar 21 Si no Cortamos el video Y nos vamos Vaya Vamos a ver 48 47 43 42 41 40 39 38 38 37 37 Tal vez lo pasas llevando ahí Cuando pase el camión Y mi camión Espera, espera Cuando vaya más cerca Que ya me agurría contar Y nunca va a tirar ¿Qué van? Soldados Tírate ahí Antes que pase el camión Para que no te pase llevando Mira, gran camión hombre Tírate, tal vez cae el puente Tírate, Diana Tírate, tírate, tírate Tírate, Diana Vaya Pasan esos camionones aquí Concreto lleva Camarada ¡Hoy! ¡Suscríbete! 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 y esto qué es la pesora para que el varón negro y va a caer hija solo pierde el miedo no pasa nada miren por si esa cosa no está muy por si ponen la pata y ve aquí aquí esta cosa que está en la punta eso no va a entonces ya va de lp y ya quedamos los 30 segundos de un minuto lo más que queda para que diana hoy si ya estamos en la última ya no es para ya llegamos a los 23 minutos aquí hay su vida también como aquí nos podemos subir a mí como mediana dile hija si no nunca va a perder el miedo y siempre va a ser lo mismo así mire le vamos a contar 30 29 28 27 26 25 10 segundos para que tire si no se corta el vídeo y nos tenemos que ir 4 3 2 1 vamos con Armando